Ahora soy más fuerte de lo que pensaba y lo que tú creías Ya no soy cobarde, tú eres valiente, ¿quién lo iba a creer? Tú y yo no cabemos en tus lindos sueños ni en mis pesadillas Porque nos combina la mitad de un hombre y una gran mujer Por eso te digo en este momento lo que ya sabías Me haría muy feliz y otra vez vuelvo a ver Gracias por ver el video